Empezamos el curso de gestión de almacenes y control de stock. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. El temario para esta oportunidad está conformado por cuatro puntos, costo de almacenes e inventarios, tipos de inventarios, la clasificación ABC, precisión de registros. En esta oportunidad tenemos como ponente al ingeniero Jesús Moisés Rojas Tarazona. Es ingeniero industrial por la Universidad Peruana Los Andes. Es especialista en supply chain management y operaciones con más de 10 años de experiencia en planeamiento de la demanda, gestión de compras, almacén, producción, distribución, transporte, última milla y operaciones. En empresas líderes en el sector consumo masivo, retail, tecnología, servicios y empaques flexibles. Cuenta con un diplomado internacional en supply chain manager en Centrum Puj, Perú. Cuenta también con un diplomado internacional en gerencia de operaciones por la Florida Global University, USA. Tiene una especialización internacional en transformación digital por el Instituto Europeo de Posgrado IEP España. Actualmente es jefe de operaciones CTE en el grupo falabela.com. Está a cargo de la implementación de los nuevos centros de transferencia a nivel nacional con el fin de consolidar las unidades de negocio Falabela, Sodimac, Lineo y Totus. Doy pase al ponente. Bueno, voy a dar inicio. El objetivo de una gestión de almacenes. Dentro de una gestión tenemos que tener lo que es la rapidez de entrega, fiabilidad, reducción de costos, maximización del volumen disponible y minimización de las operaciones de manipulación y transporte. En este caso de minimización de las operaciones de manipulación y transporte estamos hablando de mucho trabajo operativo. ¿Qué pasa? Que a veces sin darnos cuenta realizamos muchos trabajos operativos dentro del almacén cuando podemos minimizar y optimizar esos trabajos. En cuanto a la gestión de almacén, tenemos el factor principal es la recepción. Pasamos al tema del almacenamiento, a la gestión, al control de inventario y al sea por un RFID, un TMS, un WMS, un SAP. Viene la preparación de pedidos o también llamado picking. Y también packing para el tema del embalaje y la distribución última milla o también un home delivery, ¿no? ¿A qué quiero decir con última milla? La última milla es entregar directamente al cliente final, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una compra por una página online, por línea o por Falabella, la distribución se llama última milla, ¿no? Que nosotros entregamos el producto a una puerta de tu casa. Pasamos a las zonas básicas de un almacén, ¿no? Las zonas básicas de un almacén, tenemos la zona de recepción, que son las actividades de recepción, almacenamiento, reserva o stock, mercancías e incluye zonas específicas de stock, preparación de pedidos, lo que yo les mencioné, o picking, zonas donde son ubicadas las mercancías, tras pasar la zona de almacenamiento, salida, verificación o consolidación. A veces también consolidamos, ¿no? Para distintos clientes. No solamente tenemos unidades direccionadas a un solo cliente. En base a la guía podemos consolidar y también últimamente se hace por tallas, ¿no? Por ejemplo, lo que es refrigeradora lo ven como XL, lo que es, no sé, pues un celular lo ven XXS. Entonces ya ahí tú optimizas costos como realizando cobros por pedido, por talla, más no por producto. Tránsito y maniobra, bueno, tenemos el tema de la operación, el personal operativo, las máquinas, ¿no? Y bueno, lo otro que es más importante que no es tan relevante son, bueno, son las oficinas, ¿no? El trabajo de los auxiliares y las personas que tenemos a cargo dentro de un almacén. Tenemos la importancia. La importancia del almacén es mantener la calidad de la mercadería o producto terminado. Control de cantidad de mercadería, productos terminados, una adecuada rotación de los mismos y una adecuada clasificación, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos del principio de la gestión del almacén, no? El almacén nace porque no es posible reducir a cero el tiempo de preparación de productos y el que sea consumido. Existen fundamentos puramente financieros, ya que es más rentable aprovisionarse en mayores cantidades para reducir costos. Aquí les voy a dar una observación sobre este mensaje. Podemos aprovisionarnos, pero va a depender si vamos a trabajar un modelo, como ya les dije en la clase anterior, un modelo made to stock o made to order, ¿no? Si trabajamos un made to stock, o sea, en base a pronósticos, tenemos ya la dicha de poder almacenar productos, ¿no? Tener stock en nuestro almacén. Más no cuando es al ritmo del cliente. Por ejemplo, si tienes un cliente y te hace un pedido exacto, puedes tener un stock de seguridad para no generar que este costo es de almacén, ¿no? Eso va a depender ya de la gerencia. Si ya se hace una negociación con el cliente final y le dice, oye, tú me pides tus cantidades fijas y yo te las tengo con dos, tres meses de anticipación. Pero recuerden, eso genera un costo de almacenamiento muy alto. Clases de almacenes, ¿no? Tenemos almacenes de materia prima, de insumos, tenemos de productos semielaborados, productos... ¿A qué quiero decir productos semielaborados? O sea, productos en proceso. Si estamos en una fábrica de zapatos, puedes tener, pues, que estás elaborando una suela o una plantilla, ¿no? De recambio, de materiales auxiliares y de información, ¿no? Son estos productos que vamos manejando dentro del almacén. Siempre en un almacén, muchachos, tiene que haber una política. Establecer normas de control de calidad, ¿no? Al momento de la recepción de la mercadería de cada proveedor. Normar la destrucción de la mercadería obsoleta. Ustedes siempre tengan en mira que cuando lleguen a un almacén o por primera vez tengan una experiencia dentro de un almacén, primero lo que tienen que hacer, por decirlo así, es licuar todo el stock, el material obsoleto. ¿Por qué? Porque si no está uno, validar que ese producto esté en el sistema. Si no está en el sistema, te está generando espacio, te está generando un costo de almacén. Y para eso tenemos que licuar todos los productos obsoletos. Procedimientos, hay dentro de la empresa siempre hay un procedimiento que ustedes, una de dos, la empresa lo tiene o ustedes mismos tienen que reestructurarlo siguiendo las normas. Las normas de destrucción, las normas de almacenamiento, el BPA, las buenas prácticas de almacenamiento, el BPM, las buenas prácticas de manufactura. Normar sobre la seguridad dentro del almacén. También establecer inventarios mínimos y máximos, ya les dije, esto va a depender en base a la demanda, cantidad o reponer cada vez que se llegue al punto de reorden. ¿Qué quiero decir con el punto de reorden? Estamos hablando justamente del stock de seguridad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos un modelo en base a pedido, el cliente nos dice, Oye, ¿sabes qué? Para el día de mañana me vas a despachar 30 cajas, qué sé yo, de zapatillas. Entonces, ese modelo tiene que tener un stock de seguridad. ¿Por qué? Porque si no tienes un stock de seguridad, la demanda es variable. Y ahora, con este tema de la pandemia, la demanda puede, hoy día puedes vender, como les dije en la clase pasada, puedes vender 50 unidades y mañana puedes vender 500. Entonces, para eso hay muchos modelos de pronósticos que uno va aplicando. A nivel de costo logístico, ya tenemos, tengo aquí una composición. El almacenamiento abarca el 24.40% de todo el costo logístico, ¿no? También está el transporte y distribución, el inventario, que más adelante lo vamos a ver. Procesamiento de órdenes y servicios al cliente, estamos hablando del área de compras, ¿no? Y también la parte administrativa, que es un 6.6%. Y también tenemos el tema del inventario, ¿no? Que es un 23.40% de costo de almacenamiento. Vamos a entrar a un caso práctico de costo de almacenamiento. Vamos a hablar de un costo de almacén simple. Dentro de mis gastos incurrios en un almacén por un año, yo tengo 350.000 soles. Gastos incurrios de infraestructura y todo ello. El valor de mi inventario promedio, o sea, lo que tengo en mi almacén, es de 3.855.620. Esto va a ser el gasto incurrido entre el valor del inventario promedio, me va a dar que cada kilo de almacén, o cada producto que yo tengo. ¿Cuál es mi factor? O sea, mi factor exacto es 0.09 céntimos, ¿no? Ustedes pueden decir, oye, pero eso es poquito, ¿no? Pero yo les pregunto algo. Si yo tengo aquí un inventario promedio, miren, en accesorios. Digamos que son accesorios, pues, de EPPs. No sé, guantes, qué sé yo. Que tenga 50.000 soles. Vamos a ponerle 90.000 mejor, para que se vea más detalle. En material eléctrico tengo 280.000. En material de construcción, digamos que tengo 550.000. Entonces, yo voy a tener aquí mi factor, ¿verdad? Es el 0.09. 0.09, que es mi costo de almacenamiento. Solo por estos tres ítems, o tres conceptos, por decirlo así, vamos a ver cuánto es tu costo de almacén promedio. Yo esto lo valorizo. Miren, en promedio, cuánto tenemos en costo de almacén, ¿ah? Y si nosotros nos vamos, son 83.514.45 soles. Si tenemos una clasificación, por decirla, A, B y C, ahora lo vamos a ver, si no les pongo un ejemplo. En la clasificación A son los productos, ya los productos que te generan más venta, que tienes más venta. O sea, que vendes más, pero solamente representa el 20% de tu inventario. En la opción B solamente te representa el 70%, y en la opción C es tu menudencia. O sea, puedes tener un montón de ítems, ya, pero no rota. ¿Y qué va a pasar? Al no rotar, como este material de construcción o material eléctrico, al no rotar de tu inventario, vas a tener un sobrecosto mensual de 83.514. Entonces, eso, sacándolo anualmente. Miren cuánto me genera, muchachos, si no movemos stock. Más de un millón, ¿no? Por eso hay que tener bastante ojo en cuanto a los costos de almacenamiento. Ya, eso se imparte al taller de costo de almacén. Bueno, después del costo de almacenamiento, vamos a qué es el inventario, ¿no? El inventario representa la existencia de bienes almacenados. Hablamos de bienes almacenados, pero en realidad no son bienes almacenados. Netamente son existencia de bienes, ¿no? Porque cada producto que tienes almacenado te genera un costo, ¿no? Destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso de transformación. Eso es el inventario. ¿Cuáles son los objetivos del inventario? Los objetivos del inventario es reducir lo mínimo posible los niveles de existencia. ¿Esto cómo lo vas a reducir? ¿Cómo reducimos los niveles de inventario? Bueno, viendo el tema de la rotación FIFO, LIFO, en la coordinación con ventas, si producimos un made to order, un made to stock, ¿no? En base a pronósticos o en base a pedir al cliente. También asegurar la disponibilidad de existencias del producto terminado, ¿no? A veces no tenemos stock de seguridad. Producimos exacto y tenemos una demanda fuerte y entramos ya en quiebre de stock, ¿no? Para eso se utiliza bastante el EOQ, la reposición de stock. Las tareas correspondientes es la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, la forma de clasificación, los modelos reinventarios, reposición. Este es un ciclo, ¿no? De las metas de un inventario. Minimizar la inversión e inventarios. Porque, ¿qué es lo que quiere uno? No tener muchos inventarios, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros somos una empresa industrial, ya vamos a tener una empresa de manufactura. Vas a tener inventario de materia prima, vas a tener inventario en proceso, vas a tener inventario de producto terminado. Y lo más importante es minimizar la inversión de estos inventarios. O sea, no tener mucho stock. Por eso todo, muchachos, siempre acuérdense que cuando vayan a trabajar en campo logístico, lo primero está la demanda. Sin eso no funcionamos. Porque para saber qué comprar, tenemos que saber cuánto vamos a producir. Mira, por ejemplo, aquí, maximizar la eficiencia de las unidades de la compra y producción, equilibrar todos estos factores y maximizar el servicio al cliente o el nivel de servicio. Nivel óptimo de inventario. Tener una buena capacidad de compra. Suficiencia de capital para financiar las compras, ¿no? Ya como les mostré anteriormente en un cuadro comparativo. Llegar con un proveedor, poder negociar a mayor tiempo, ¿no? La orden de compra, la condición de pago que sea más larga. Ya no, digamos, a 30 meses, sino, perdón, a 30 días, sino a 90 o 120 días, ¿no? El carácter perecedero de artículos. La duración de los productos es fundamental, ¿no? Determinar el tiempo máximo que puede permanecer un inventario en la bodega. Eso es siempre y cuando nosotros manejamos un producto perecible, ¿no? Por ejemplo, en Lindley, en Coca-Cola, perdón, se manejan las gaseosas. Entonces, 15 días antes ya tú tienes que, se llama, se detalla eso con los julianos. Si ya está 15 días a vencer, ya lo sacan de los supermercados. ¿Por qué? Por un tema de control de calidad, un tema de seguridad y nivel de servicios a nuestros clientes, ¿no? El tiempo de respuesta al proveedor. Tenemos que tener un Justin Tai o un justo a tiempo. Que estamos hablando, este, abastecimiento moderado de niveles altos. Ahí tenemos que tener, no un proveedor, más un aliado estratégico. E instalaciones de almacenamiento, ¿no? Va a depender, como digo, de la capacidad de las bodegas o de la proyección que nosotros hagamos. Si tenemos una proyección de 3 a 6 o 18 meses, lógico que ya tenemos que tener, por ejemplo, empezando de los 10 meses adelante, tenemos que tener almacenamiento. Cambio, tener un almacén de 3 meses es tener un almacén en tránsito, ¿no? Porque sabemos que en ese periodo de 3 meses va a salir nuestro producto. Aquí tenemos un sistema Q para cantidades determinísticas, ¿no? Aquí vemos, pues, el punto de equilibrio, ¿no? Y acá, si ustedes pueden apreciar, tenemos las unidades y tenemos los 48 días y 20 días de stock de seguridad. Y su tiempo de anticipación. Eso lo vamos a ver más adelante, a detalle. ¿Cuáles son las variables? Como les mencionaba, muchachos, las variables, muy importante, la demanda, el tiempo de entrega y el nivel de servicio. Estos 3 factores son muy importantes. Porque tienes que saber cuánta es tu demanda, si trabajas en dos modalidades, tienes que saber tu proveedor, tu tiempo de entrega de proveedor y tu tiempo de entrega como tú, hacia tu cliente y el nivel de servicio que le das al cliente, ¿no? Un cliente satisfecho en base al nivel de servicio que uno le da. Los costos asociados a un inventario es el costo de ordenar, costo de almacenar y costo de quiebre de stock. O sea, no tener, como les decía, por eso tenemos que tener un stock de seguridad. O sea, no podemos limitarnos a no tener un stock de seguridad independientemente que trabajemos una demanda dependiente o independiente, ¿no? Para eso tenemos que tener un stock de seguridad. Siempre tenemos que tener en cuenta la rotación, confiabilidad, el nivel de agotados, o sea, el backorder, la pérdida de ventas. Porque a veces nosotros producimos, ¿no? En base a la solicitud del cliente o en base al pronóstico, una venta no se genera. O sea, entonces ya ahí tenemos una pérdida de venta y generamos más stock. Productos sin stock, ya les dije, el tema de la demanda y el valor del inventario que se desarrolla, el retorno, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener en devolución? En cuanto a los tipos de inventarios, ya tenemos cuatro tipos, ¿no? ¿A qué me refiero con tipos de inventario? Porque tenemos inventarios, ¿no? Que son según composición, inventario según el momento, inventario según la frecuencia e inventario según la logística, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en composición, tenemos, como les dije, inventario de materia prima, procesos, productos terminados. Y el tipo de inventario según el momento, estamos hablando de un inventario inicial y un inventario final. Esto también lo podemos conducir a un inventario, pues, de un periodo, digamos, creo que en la mayoría de que ustedes han trabajado siempre han tenido un inventario de cierre de año. Eso sería un inventario según el momento. Tipo de inventario según la frecuencia, ¿no? Inventario periódico, inventario permanente. ¿Qué pasa? Cuando yo estuve en una compañía de empaques, tenía mucha rotación de un item. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía para no, y esto que quede para ustedes, de repente les pueda servir, ¿no? ¿Qué es lo que hacía yo para no desfasarme de ese item? Digamos, ese producto A. Día a día se movía en gran cantidad. Entonces, yo tenía que tener lo cíclico con lo físico conciliado, ¿no? O sea, el sistema versus el físico conciliado. Para yo tener un inventario al 100%, un ERI, que se llama exactitud de registros de inventario, al 100%, efectivo. Normalmente yo culminaba 20 minutos antes de mi horario de trabajo y designaba a personas así. Por eso siempre hay que medir la productividad de su equipo a personas claves para que se acerquen, revisen el sistema. O sea, yo les daba la información de los productos que han rotado, ¿no? Y ellos se acercaban, revisaban el sistema y empezaban a ver las diferencias. Entonces, si existía alguna diferencia, lo detectábamos el mismo día. Entonces, ya teníamos que ver lo muy importante que es la trazabilidad de un producto, ¿no? Y a ello nos anticipábamos a los inventarios de cierre finales. No sé si ustedes, en su experiencia que han tenido, ha pasado que en sus inventarios finales tienen un montón de pérdidas o diferencias altamente valorizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hace una buena gestión de inventario, una buena gestión de control de inventario. Para eso también tienen que involucrar a los equipos, que es la parte operativa, ¿no? Tenemos un inventario de seguridad, un inventario de prevención, inventarios de anticipación. Justamente lo que les hablaba, ¿no? La exactitud de registros de inventario. ¿Qué es la exactitud de registros de inventario? Es el número de conteos cerrados versus el número de conteos efectuados por 100, ¿no? Que te va a dar un ERI no menor o igual al 95%. Pero en la compañía donde yo estuve, mi ERI no tenía que bajar menos del 99% porque yo trabajaba por kilos. O sea, yo inventariaba el producto por kilos. Eran bobinas. Y era muy complicado porque yo tenía eso que yo tenía un referido. Justamente vamos a hablar de la exactitud de registros de inventario se refiere a un índice que mide la exactitud de registros de inventario. Por ejemplo, total de registros de cartos sobre el total de registros. Esto significa que el mayor número de registros exactos, el inventario mayor será nuestro índice de exactitud. Ahora les voy a mostrar cómo es que yo aplico o genero este ERI dentro de cualquier compañía que esté trabajando. Ahora les voy a poner casi todo. Miren cuánto ERI tengo acá. 99.69%. ¿Ya? Yo tengo mis ingresos, ¿ya? Para un inventario ustedes tienen que tomar todas las denominaciones. Primero lo que tienen en stock, lo que tienen en piso, los ingresos que vienen desde producción, si es una empresa de manufactura hacia producto determinado. Tus sobrantes. Yo tenía saldos en SAP. Tenía saldos en otro almacén que se llamaba Almacén 23. Ok, como les mencionaba, entonces nosotros primero identificamos todos los productos que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿no? Tenemos un inventario al 12, que esto es nuestro corte. Y nosotros hacemos un, con el RFID, que es una pistola, empezamos a leer cada bobina y este es el código de cada bobina. Y acá tengo los separados, que separo, que son bobinas sobrantes, ¿no? Estoy hablando de una compañía de empaques flexibles. También tengo antecedentes porque me habían dejado un stock antiguo de 5.000 kilos. Y también tengo otro almacén. ¿Ya? Para esto yo tengo que hacer un resumen, ¿no? Mi stock al corte son de 407.849 kilogramos. Al corte del 31 de diciembre de 2019. ¿Cuántos kilos conté en mi inventario? 250.000. En mi almacén 21 solo tuve 307 kilos. ¿Qué quiero decir con almacén 21? No sé si ustedes en nuestra compañía, por ejemplo, otros tienen almacén, pues, almacén de economato, o almacén de útiles de escritorio, ¿no? Entonces aquí estamos entregando todos los almacenes en base a la nomenclatura que le ha dado la compañía en la cual yo estaba trabajando. Estos son los productos anulados, rechazados, que los tengo en piso, pero no están contabilizados, pero sí tienen que traer un inventario, que son de 1.308 kilos. Recuerden que lo guiado es muy importante. Miren cuánto día guiado en ese periodo nada más. 145.000 kilos. Tengo lo que es rebobinado, que va a un reproceso, que se va al área de producción, y lo rebobinan porque el producto ha tenido un defecto, y tengo lo que se ha transferido, que son 117 kilos, y aquí tengo mi faltante y mi sobrante. Miren el ingreso durante el inventario. O sea, del área de producción hacia mi inventario, llegaron 31, en mi periodo de inventario, que hacía mi inventario, llegaron 31.760 kilogramos. Entonces, para eso, muchachos, lo que yo les digo, para que ustedes tengan un área al 100%, casi cerca del 100%, para que sea tan efectivo, que si ustedes han visto en la diapositiva que el nivel permitido, no sé si en todas las compañías, pero en esta no, no era menos del 99%, es 95%, ¿ya? Entonces, para tener todo este ERI, ustedes tienen que recopilar toda la información, así no tengan, no sé, ese producto no esté dentro del sistema, lo tienen que contabilizar. Para esto, nosotros hacemos la suma total, aquí, de todos mis factores, entre el faltante, ¿no? Que me va a dar un ERI del 99.69%, que eso vendría a ser mi exactitud de registros de inventario. Esa es la forma en que uno define el inventario, ¿no? Teniendo, por ejemplo, el almacén 23, el almacén SAP, teniendo mi sobrante, teniendo mi inventario, este es mi inventario inicial, y mis ingresos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en pleno inventario, y tengo un ingreso desde el 13 al 20 de diciembre, que vino desde producción, miren, entra por kilos. Entonces, pero, yo les pregunto algo aquí, ¿qué pasaba si estos 1.251 kilos, ya, por ejemplo, mira cuánto estoy perdiendo acá, cada kilo de bobina, cada kilo de bobina, a nosotros nos costaba 5 dólares. Pongámoslo esto por 20 soles, por el tipo de cambio. Si ustedes se dan cuenta, estoy perdiendo más o menos 25.000 soles por ajustar. Y en cuanto a diferencias positivas, porque tienen que hacer conciliaciones, en cuanto a un inventario, un ERI, tengo 18.000 soles. Si yo le doy a los 25 menos los 18, me va a dar 7.000 soles de pérdida, muchachos. Y teniendo un ERI, ¿de cuánto? Del 99.69%. Y ustedes se imaginan que si estos 1.251 productos fueran, no sé, pues, herramientas tecnológicas, por decirlo así, o de repente, equipos, maquinarias de salud. ¿Se imaginan cuánto sería el costo? Esto es porque yo lo tomo por tilo. Imagínense si lo contabilizara, porque el inventario normalmente en una compañía es por unidad. Puede ser un costo muy alto, ¿no? Demasiado. Hasta puede llegar hasta los millones de soles tranquilamente. Tú puedes tener un ERI del 96, 95%, pero estás perdiendo millones en sobrantes y faltantes. Y esto se declara a la SUNAT. Todo contador declara del estado financiero del inventario a la SUNAT, ¿no? Y nosotros lo sustentamos con documentos de salidas e ingresos, que son guías de remisiones. Ahora, a esto también les voy a agregar un taller que se llama UCA. Todo almacenero está hablando de equipo de almacén, o es un jefe de almacén. Siempre tiene que ver su utilización de capacidad de almacenamiento. Si no ven su UCA, es como que no se estuvieran midiendo también. ¿Qué pasa? Mire, en la compañía donde yo estaba, mi cantidad de producción, por ejemplo, el día 6, era cantidad de producción 48 paletas. En piso, para el almacén, para el almacén que yo tenía, solamente me dice, ¿cuánta es mi capacidad de almacenamiento? 180. O sea, yo podía almacenar solamente 180 paletas diarias dentro de mi almacén. Era mi capacidad. Esa era mi capacidad. No podía almacenar mucho más. Entonces, por regla de la utilización de capacidad de almacén, nosotros tenemos solamente almacenamiento hasta el 60%. Entonces, ¿cómo calculamos ese valor? Si yo producí 48 paletas y tengo en piso 35 paletas, ¿ya? Ahora, esto me va a dar un 46% del 180. O sea, estoy por debajo de la capacidad de almacenamiento. Pero si ustedes ven, y nos vamos a la fecha 15, nos vamos, miren aquí, a la 20, y nos vamos a la fecha 30, y también nos vamos a la fecha 28. Miren cuánto tengo de almacenamiento. Está por encima del 60%, ¿correcto? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que pasa esto? Ya les expliqué que a veces tenemos pérdidas de venta, ¿no? O sea, el vendedor queda con un cliente y no lo vende al final en ese día. Y nos quedamos con el almacenamiento, con el stock, ¿no? También puede ser que el vendedor no coordinó bien o de repente no se despachó y se quedó en stock. O también puede ser que producimos de más por órdenes de gerencia en el cual tenemos que tener todavía ese stock, ¿no? Como les dije, todo depende de una coordinación. O también aquí en el día 30 puede ser porque estamos cierre de mes. Y cuando cerramos mes, nosotros tendemos a producir más y a despachar mucho más. Pero aquí en este día 20, si ustedes pueden apreciar, creo que aquí había un tema de descoordinación, ¿no? Y este es un indicador en el cual tú te vas midiendo. Miren cómo va la tendencia. Llegó hasta el 90% cuando solamente ha tenido que ser un 60%, ¿no? Entonces siempre es bueno, muchachos, medir su capacidad instalada. Por fecha, por periodo, como ustedes lo denominan. De repente su empresa no produce empalets. Produce, o sea, almacenan otro tipo de productos. Digamos, harina o algún producto perecible. Pero igual, contabilicenlo según lo que usted, o sea, por paquetes. Como ustedes lo quieran denominar. Porque primero se mide la capacidad del almacenamiento. Al yo saber que almaceno 180 pales, ya estoy acá al 40%. Aquí estoy, mira, al 70%. Aquí estoy al 90%. Bueno, esto es con referente a Luca. Este es el ERI. Igual estos archivos se les va a compartir. Sigamos con la clase. Esto es lo más importante. Dentro de un almacén, para que tú puedas hacer tu distribución, tu layout. ¿Qué quiero decir layout? Layout se conoce, la palabra layout se conoce como diseño de almacén o diseño, ¿no? De ahí tú le agregas almacén o diseño de almacén. La clasificación ABC es un aspecto importante, muchachos, para el análisis. Y ahora les voy a mostrar ese análisis, que es bien bonito hacer un análisis ABC, ¿no? Y la administración de un inventario es determinar qué artículos representan la mayor parte del valor del mismo. Mira, la mayor parte del valor del almacén. Entonces, aquí tenemos la clasificación ABC. Generalmente sucede que aproximadamente el 20% del total de los artículos representa un 80% del valor de inventario. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 20% de mis artículos representa en dinero un 80% del valor total de mi inventario. Entonces, yo puedo tener un 80% en artículos, que es el 20% también en valor de mi inventario. Tenemos, clasificación A son artículos de mayor costo, los cuales representan un 80% del valor total de inventario. La B son productos de cual es su valor, representan un 15% del total del inventario. Y su tamaño abarca un 30% en cantidades, o sea, en unidades. La C es una categoría de productos de menor costo que representan el inventario al restante de otra o dos zonas, ¿no? Pero acá tú puedes tener mayor número de productos, pero tu costo puede ser menor. O sea, acá puedes tener el 20% de productos, tu costo es alto. Y acá puedes tener, pues, el 80% o el 70% y tu costo es bajo. Hay que tener en cuenta eso. Y aquí tenemos la clasificación 90 y 80-20, ¿no? En base a esto, ahorita les voy a mostrar un caso práctico de un análisis ABC. Voy a proyectar cómo se hace un análisis ABC. Esto es cuando yo estuve trabajando, bueno, estoy trabajando en actualidad. En su momento en una compañía, ¿ya? Primero observemos el producto. Es una compañía de elegías, ¿ya? Que tiene presentación tradicional 680, 345, tradicional 4000. O sea, estamos hablando de 4 litros y de 1 litro. En valor, mira cuánto se vende. 4.256.000, 3.566.000, 1.700.000, ¿no? Y en porcentajes. ¿Cómo calcula el porcentaje, muchachos? Yo esto lo he hecho en una tabla dinámica. Ustedes jalan la suma. La suma del total, que es el valor, lo vuelven a jalar aquí, debajo, y le ponen aquí. En configuración de campo de valor. Por eso es muy importante saber el Excel. Aquí le ponen porcentaje y ponen valores y ponen total porcentaje de las columnas. Al poner el porcentaje de las columnas, ¿ya? Te va a dar este resultado. ¿Qué quiere decir? Que esto es un 22% de todo lo acumulado. Vamos a cerrar para que se vea bien. ¿Ya? Entonces a esto yo voy a jalar todo esto para llegar a cuánto a mi 100%. ¿Por qué? Porque para analizar un ABC yo tengo que tener un 100%. ¿Qué no me dice la regla? La regla me dice que los productos A, para hacer el acumulado, tú jalas esto solamente copias. Igual esto, que te va a dar un 23% redondeado y luego sumas esta celda más la de arriba. Y así en sucesivo. Y va bajando y te va dando un porcentaje hasta el 100%. Entonces, ¿qué pasa con esta variable? ¿Qué me decía la ley de ABC? Me decía, yo tengo una categoría A que me represente el 80%. Tengo una categoría B que me represente el 90%. Y una categoría C que me represente el 100%. Pero si yo hago esto, igual, contará. Contar. Solo los ítems de la categoría A. ¿Cuántos ítems tengo en la categoría A? Vamos a contar. ¿Qué dice? Ya. Me dice que tengo 10 ítems en la categoría A. Lo mismo para el caso B. Que ya está contado. Lo mismo para el caso C. Miren cuántos ítems tengo en la casa C. 52. La suma de todo esto me da 71 SKUs. O sea, ¿qué quiero decir? 71 productos. Esto, entre el total de ítems, me da el porcentaje de ítems. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo que en la categoría A solo es el 14% a nivel de ítems. En la categoría B, el 13%. Y en la categoría C, el 73%. Que todo me tiene que sumar 100%. Recuérdense, si no le sale el resultado del 100%, su análisis a veces no está correcto. Y ahora yo les pregunto, muchachos, ¿cuánto es en ventas esto? Mira cuánto vende en ventas, cuánto genera la categoría A. ¿Cuánto genera? 14.656.000. Ya, pero dígame, ¿cuántos ítems son? Son 10. 10. ¿Cuánto representan cantidad de ítems? 14%, ¿no? ¿Y cuánto me representa en la venta? ¿Hace el 80? 40%. Ya, ahora yo les hago una pregunta. Si ustedes fuesen planeadores de la demanda y venden en un efecto push o pull, o sea, en base a pronósticos para tener stock y en base a pedido por el cliente, ¿qué productos almacenarían? ¿El B, el C o el A? ¿Tendrían como stock de seguridad? ¿El B, el A, el B, profesor? Yo creo, sinceramente, que es el A, porque es el A, porque es el A, que tiene más rotación y más venta, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esto va de la mano con el UCA, porque ustedes dicen, oye, sí, yo tengo, yo ya hice mi análisis ABC y sé que estos productos, estamos hablando de 10 ítems, me generan más venta y me generan más valor en ingreso. Para eso, yo tengo que tener mi capacidad de almacén y tengo que hacer mi explosión de materiales, que ya hablamos la clase pasada, en base a estos productos, porque sé que esto tiene mayor rotación, o sea, estos productos son los que rotan más. Tienen que tener bastante criterio al momento de analizar, hacer un análisis ABC, porque miren, es increíble que solo 10 ítems me generen el 80% de todas mis ventas. Entonces, ¿en qué te ayuda este análisis ABC, muchachos? ¿En qué le ayuda? Uno, que te ayuda a saber qué productos tienes que tener en stock. Dos, te ayuda a hablar con la gente de ventas y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que vendemos más. Esto también lo puede hacer la gente de ventas, pero ustedes, como son logísticos, lo pueden hacer y pueden, o sea, venderse, ¿no? Como un producto también y saber qué es lo que se está haciendo en la compañía, ¿no? Y como se dice, el C es mi menudencia. Puedo tener un montón de ítems, pero no vendo. Entonces, no tendría por qué tener estos productos en stock, siempre y cuando me hagan, pues, un pedido, ¿no? Pero estos sí los tengo que tener porque son mis productos bandera, por decirlo así. Esta es la parte del análisis ABC. Voy cerrando, espero que les haya quedado claro aquí. Sigamos. ¿Para qué me sirve el análisis ABC? Yo tengo una figura en el cual, cuando tú ya identificas tus análisis ABC, ya tienes, sabes, o tienes una tendencia en el cual pronuncias y dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé cuánto es lo que se mueve en el A, cuánto es lo que se mueve en el B, cuánto es lo que se mueve en el C. Y esto te sirve para hacer tu layout. ¿Dónde tienes que ubicar? O sea, si yo tengo un producto A, lo tendría que ubicar más cerca del, no sé, de la parte de despacho, ¿no? Porque sé que siempre va a rotar. El B lo podría ponerse en la mitad y el C lo pondría en un almacén temporal porque no va a rotar. Y aparte tendría que identificar si ese C me genera bastante ingreso o no. Tendría que verlo eso con la parte financiera y la parte comercial. Entonces, el layout es la práctica, ¿no? El cual se usa para mapear los espacios en donde serán ubicados los muebles, equipos, unidades o productos, ¿no? Te ayuda para tener un tema de automatización, normas, reglas, control de inventario, facilidad de conteo, porque tú tienes que identificar, limpieza, higiene y manipulación de productos, rotación de productos. Como ya les dije inicialmente, hay que tener en cuenta la rotación de productos, ¿ok? La rotación de productos es muy importante y les recomiendo que día a día lo analicen. Si son gente que ve netamente el almacén, analicen, o sea, vean su rotación diaria, porque no esperen al cierre de la semana, al fin de mes o a la quincena o a cada trimestre hacer un inventario. Es bien complicado, se los digo de experiencia. Bueno, aquí tenemos un modelo de layout, ¿no? Cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. Tengan en mente eso, de cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. También practiquemos las cinco veces, ¿no? Y estos son los flujos de entrada, muchachos, los que les hablaba. El LIFO, el FIFO y el FEFO. El LIFO, que es el Latin First Out, ¿ya? Que es así denominado en inglés. La última mercadería que entra en el almacén es la primera que sale. O sea, en el LIFO, vamos aquí, mira, esta entra última y sale primerita. Eso pasa porque a veces lo producimos emergentemente, ¿no? Los productos, o sea, la gente comercial, la gente dentro del canal interno, canal moderno. Dice, oye, lo produces ahora y lo sacas mañana. Esto refleja el LIFO. Ahora, vamos al FIFO. La primera mercancía que entra en el almacén es la primera que es la que debe ser sacada del almacén. Entonces, estamos hablando de FIFO. La primera que entra y la primera que sale. Esto ha sido un orden FIFO. ¿Qué quiere decir? Si tú manejas un producto perecible, que para mí el más apropiado para manejar el perecible es el FEFO. Ya, porque tú lo ves aquí por lote, fecha de vencimiento. Pero aquí en el FIFO tú ves lo primero que entra y lo primero que tiene que salir. ¿No? Porque tú tienes un orden de llegada, de entrada y un orden de salida. Pero también pasa que tiene por fecha de caducidad. Que en cuanto a productos perecibles, por ejemplo, nosotros teníamos en la empresa de empaques flexibles, teníamos productos pues de otras compañías grandes como Pexivico, Mondelez, o sea, Orio, Papi Das Light. Tenían lotes menores, fecha de vencimiento menores. Algunas tenían dos años, otras tenían medio año, otras tenían pues nada más que tres meses, si era para exportación. Entonces, eso va a depender también en base de la política que tú acuerdas con el cliente final. Por eso se utiliza esas tres modalidades. El FIFO, FIFO, LIFO. El LIFO es primeras entradas, ¿no? Y primeras salidas. ¿Ya? El FIFO es por fecha de caducidad. Acá tienes que ver la fecha, cuándo se vence y va saliendo. ¿Ya? Y el FIFO, pues, primero y, o sea, primero en salir y, primero en entrar, primero en salir el FIFO. Último en entrar y primero en salir el LIFO. Y aquí les muestro el ejemplo de layout, muchachos. Aparte, les voy a mostrar un videíto también de una compañía grande que en el cual ha acertado, pero yo quiero que ustedes identifiquen este layout. ¿Ya? Si se dan cuenta, este layout está clasificado por A, por B y por C. Rotación fuerte o retación frecuente, rotación media y baja rotación. Bueno, aquí tenemos la precisión de registro de inventario, muchachos, que es el AIRA, ¿ya? Que es tipo un ERI, pero tiene un control más, este, más por lote, ¿no? Es un sistema de realidad física. Eso es lo que yo tenía en una compañía también y podías tú entrar a la computadora y ver la ubicación de un producto, ¿no? Y este caso les voy a mostrar un videíto de un caso de éxito, ¿ya? ¿Para qué te sirve el AIRA y también el ERI? Y quiero que identifiquen todo lo que van a ver dentro de este video, ¿por qué? Porque es muy bonito y muy exquisito en el cual les va a ayudar muchas cosas, ¿no? Les va a ayudar a entender la clase que hemos tenido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, antes de entrar al videíto, ¿no? ¿Cómo se mide? Igual, es similar al ERI. Conteos correctos sobre los conteos totales. Y te da el Inventory Record, ¿no? Que es el AIRA. Selección de una pequeña aprobación de inventario, ¿no? Y ahí tú vas a ver. Entonces, muchachos, acá les quería proyectar un videíto para que puedan ver. Nosotros manejamos más o menos 600 modelos color cada temporada en tienda. Cuando hablamos de destapar la potencialidad de una tienda, estamos hablando de un comienzo del stock. Cada uno de esos 600 modelos color tienen 7 tallas detrás. Cada pedido de producto, la mitad de las veces no teníamos el producto. En tiendas tradicionales, el stock está dormido y depende solamente de la misma tienda que se pueda vender o no. En este caso, dándole la omnicanalidad, hemos levantado todo el stock de todas las tiendas a la nube. Y el sistema va a decidir de dónde lo saca dependiendo del stock y dependiendo de tu distancia geográfica al producto. Normalmente, un almacén tradicional maneja un orden en base a proveedor, modelo, color y luego talla. El almacenamiento caótico es prácticamente un popurrí de colores. Es darnos la posibilidad de que cuando recibe la mercadería de la tienda, no tenga que estar ubicando o haciendo espacios para este proveedor. Porque cada producto entra donde hay espacio. Esto reduce tiempos en ingresos de mercadería. Reduce el tiempo por lo menos a la mitad para encontrar el producto, además de ser mucho más eficiente para el guardado del producto. Cuando un cliente le pregunto a un vendedor si tiene esta talla, este sistema de la vendedor en verdad lo tiene si está en esta ubicación. Cada producto tiene un identificador único, nosotros le llamamos el EPN, que es como si fuera un DNI. Cada producto es completamente único. Imaginémonos a Sara. Sara es una chica más o menos de 25 años que tiene una fiesta hoy día en la noche. Entra a la tienda y ve un zapato que le gusta. Pide la talla, sin embargo, la tienda no la tiene. La vendedora al verla frustrada le dice, pero tenemos una solución. Lo que hace la vendedora en ese momento es hacer un pedido vía su PDA para que el producto le llegue de una tienda viajo geolocalización cercana en menos de tres horas a la tienda. Los almaceneros en su PDA cogen ese pedido. El PDA le va a decir dónde está el producto ubicado. Va a la ubicación, encuentra el producto, escanea el producto, escanea el BIN para decir, ok, este producto ha pasado de estar en la ubicación del almacén a la ubicación del BIN. Ese BIN manualmente lo lleva al área de empaquetado, en donde se revisa que el producto esté correcto. Hace el registro de que ya está empaquetado, sabemos quién es la persona que lo ha empaquetado. Se emite la guía que dice cuál es la dirección y qué tipo de transporte va a ser el que va a llevar ese producto. Antes de OVNI los tiempos de envío eran en 24 a 48 horas. Con OVNI lo que estamos notando es que el 25% de las órdenes actualmente llegan el mismo día. Con los centros de distribución nuestro objetivo es que el 50% de las órdenes salgan en menos de una hora. 8% de mi venta en una tienda promedio es de producto que no está en la tienda. Eso implica simplemente una venta adicional que nosotros no teníamos hace dos años. Usar el poder online que tenemos para darle poder a las tiendas físicas. Acceder desde una tienda en Lima, alimentario en una tienda en Trujillo, y saber que ese zapato efectivamente está ahí. Y si se lo quiero vender a la clienta, voy a poder vendérselo. Nuestro horizonte es llegar a esa inmediatez de la moda. Damos por finalizado el curso de gestión de almacenes y control de stock. Gracias por ver este curso. ¡Gracias! ¡Gracias!